hola chicos aquí es el jugador que me trae un nuevo vídeo de free file chicos espero que todos se encuentren súper bien porque yo estoy de maravilla contento de traerle un nuevo videito para ustedes que espero que disfruten este vídeo va a estar súper épico el día de hoy vamos a estar trolleando con una nueva habilidad que es la del hombre araña pila hombre araña esa habilidad no lo había probado nunca pero de verdad que la habilidad está rotísima y lo peor no es eso no es lo peor no lo mejor es que es súper divertido lo que hicimos el vídeo espero que le guste verdad él me ayudó el king me ayudó el general y me ayudó el fox así que espero que de verdad disfruten esa partida porque estuvo épica pero primero vamos a mandar un fuerte abrazo a todas las personas que me dejaron un mensaje en el vídeo anterior y recuerden chicos si quieres salir en el vídeo anterior aquí está no mejor dicho en el vídeo que viene déjenme un mensaje en este vídeo para yo poderlo saludar y si eres miembro del canal voy a poner tu nombre aquí bien grandote para que lo vean ok así que vamos para allá por acá tenemos a la tefi un fuerte abrazo amiga mía te extrañamos ya por los videitos que andan muy perdidas no por ti sino por la luz porque aquí en ecuador están cortando la luz igual que en cuba así que estamos casi parejo bueno chicos les mando un fuerte abrazo a la tefi por acá tenemos a dave rodríguez saludito papi jose gamer te mando un fuerte abrazo hermanito lazaro saludito lazarito gonzá saludito para discriminar que te puestan a su hermanito miembro del canal ojo por acá tenemos a sebastián también miembro de canal gracias pipo un fuerte abrazo y kirian salud hermanito josé puesta abrazo alvarito también miembro del canal un fuerte abrazo para ti hermanito patrick fuerte abrazo para ti adiós dominguez te deseo lo mejor que un fuerte abrazo también maría a skin el king miembro del canal también bolsito para que estuvo participando en el vídeo por acá tenemos josé de también miembro de canal josé citó un fuerte abrazo pipo por acá tenemos a samuelito giovanni el mío dice y el ale free fire también miembro de canal le mando un fuerte abrazo a todas esas personas que dejaron los mensajitos recuerda regalar un mensaje y un laicito y si no te ha suscrito te invito a suscribirte para que seas parte de esta gran familia así que disfruten el vídeo vamos a ver chicos ya estamos aquí en la partida y el reto de hoy es jugar cogiendo un carro dios de general no y matando a todo el mundo con él vamos a buscar el carro vamos a ver más primero y coger a la gente matarlo con la pistolita curativa a la bestia esta película vamos a ver si lo logramos pero primero que mandas a todo el mundo aquí en general mira 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 iba a veces y va a coger el reflejo curativo de la tienda general se le huyó el audio creo a ver vienen como un acto de 4 pero primero que vienen cayendo pero creo que bueno se trajo las portátiles y que tiene que la portátil con eso no pues ahí se llamaba gamer así que es un bolsito como el gamer te matamos bolsito matamos a tu hermano a mi hermano gamer pues necesito a comprar la curativa a ver dónde se vende la curativa aquí en la tienda que un silenciador en la tiendita de mano se compra en la tiendita pero de mano no te la venden aquí en la tienda que no no ah hermano estamos fritos yo no traigo eso mira ya está el frente ahí ah pero eso es fácil yo me muero y me vuelven a curar ya que hago con curativa pues no papá de se lo compre en la máquina que la tienda entonces a ver traje la arañita esa es la máquina si la venden o no la venden a ver a ver voy a coger la curativa aquí rapidito Uy, ustedes ya han matado a todo el mundo, pues, loco Y yo, chicos, regalen el like Suscríbanse, loquito Y compartan el video, pues, hermano Ay, 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 yo dije, bestia, bueno, me robaron Ay, aquí está La curativa, pues, loco, ya la tengo Ya, pues, vamos A ver, Teo, no, pero los tipos Cuando tú lo metes en eso, no se mueron Mira, mira, mira La araña Sí, claro, les quita vida, pues Hay que buscar un carro, pues Para poder montarnos todos Te moriste, bochito ¿Para qué me quiso apuntar, pues? Ay, vamos a caer acá El tipo se asomó la cabecita Uy, papá Ya voy para allá cuando usted está Oye, pero ¿por qué me dejaron botado, pues? No, estamos acá, no, claro Estamos acá, no, claro Ay, ya voy para allá El foo ya, ya está hablando Ya perdió la pena el foo, pues Déjame ir para allá Ya voy para allá, pues usted está Bueno, bueno, bueno Estos bolsitos me dejaron botado, pues Traigo dos chips Lo conocí que nos lo ocupo Yo, yo lo ocupo Tengo una fama ahí Que necesita un par de chips Oh, ya viene el carrito A empezar a hacer el truquito Ya Ahora sí, a buscar A ver, no, así Se quedaron ¿Cómo tenemos que soltar la araña? ¿Por qué esta araña alguna vez? Si la suelta uno se vuelve A ver, no Sí, sí Le metemos Aguanta, aguanta Déjame solo coger los chicos Me dio aquí Mira, mira una de arriba Ahí hay más, hay más, hay más Asesinato doble Aquí hay más Llegan y suéltale la araña Suéltale la araña Ahí, con curativa No, me voy a matar ¿Dónde está el tipo? Eh, acá tenemos como Tres o cuatro, melocos A ver, arañita Haz lo tuyo Oye, ¿qué tan lejos que hay la araña esa, melocos? Ahí va corriendo A la media No, ya se me trabó la araña, melocos Asesinato, Titi Hay que, la araña Ya, tiene que tirarse la Tiene que pegarse a él, lo pasó Oye, que nunca jugó con la araña Fesa, melocos Aquí te mataron, ¿alquín? Dedicado, dedicado esta con la curativa Oye, ¿dónde está el tipo? Oye, ¿cómo así te mataron, hermano? Ya se murió, ya se murió Vamos a reviviar, ¿quín? A ver, coge el carro, coge el carro, coge el carro Trae para acá el carro El tipo ese viene, me tumba Con un MP, yo con un rifle Vámonos, vámonos, vámonos Vete a la tienda lo más cercana posible Oye, yo no entiendo esto de la arañita Esa hay que pegarse bien pegadito, ¿no, verdad? Claro, por eso es que Hay que ir en el carro Y bajárseles en la cara y tirarla Ya voy cogiéndole la vuelta, pelota Quizá Bien, ¿qué hay en tu toque? A ver, déjame comprarme bala Que no tengo bala Dame dinero A ver, ahora sí Vámonos en el carro Apuren Que esto se puede ver interesante Vamos a ver si hacemos eso Vamos a marcar a alguien ¿Y cómo marcar a alguien? Ay, ay, ahí está Pero King, apurate ¿Dónde está el King? Recogemos el King y nos vamos para allá Ah, creo que va a buscar solo Dale, dale Que coge el Ludo Vamos a matar el tipo con la arañita Ahí yo la tengo activa Le llegamos los cuatro de golpe Y aceptamos las cuatro arañas, ¿no? Oye, si las cuatro arañas lo cogen Se lo van a comer vivo Ni siquiera vamos a tener que matarlo Pues Que loco Dale King, bota Ahora sí General Haz lo tuyo Vamos por ese boichito ¿Dónde está escondido ese tipo? Oye, tenemos paso Tenemos paso El tipo está arriba campeando Súbele, súbele, súbele Le voy a soltar la araña cuando llegue allá arriba A ver, a ver Arañita, arañita Haz tu trabajo El tipo está aquí Ya le solté la araña Míralo ahí, míralo, míralo ¡No manches! ¡A la bestia! ¡Qué épico! Uy, eso de la araña está bueno, loco Vamos para el otro Vamos para el otro Lo tenemos que adelante Lo tenemos que adelante Le metí cabeza con la araña No, pero si tenía como 20 arañas, perroco No, yo le disparé sin quedar con la MP5 Después me di cuenta Y le disparé con lo otro Le metí un tiro en la cabeza Por acá, adelante está ese tipo Pero la araña está por la mitad todavía Arañita, arañita ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está su bolsito? ¡Mirá, mirá! No sé, pues, loco La partida fue el resto Ataca, 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 arriba ¡Mira, mira! El tipo salió un primo de arriba ¡Rompa esa pared fea, pues, loco! ¿Para dónde cogió, loco? Va corriendo Ya tengo la araña, ya tengo la araña Creo que cogió por acá ¡Ay, lo prendí con la araña! ¡Lo prendí con la araña! ¡No, hermano! Esa de la araña está rotísimo, hermano ¿Qué? Yo no sabía que la araña... bueno llegan de una llegan de una a ver volcó la curativa ahora sí colaborativa tiene la araña primero porque sí lleguémoslo ahí no lo choque no lo choque no lo choque ya fuego con la arañita jajajaja no hermano no hay que tratar de mirando buscando otro donde está el otro hermano no por aquí está por aquí está va corriendo va corriendo me encantó eso de la araña loco qué épico hermano vamos 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 bote en el carro y para que lo monta el carro anda imagina de más gente tan cura de vida y adelante tenemos uno llega de no 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 se toparon al king de la ley hay dos y hay dos ahí y llegan de rápido para que nos matan nos matan el sobrito me loco Llegale con la araña, llegale con la araña A ver, voy para allá arriba, voy para allá arriba, voy con ustedes Hay dos allá arriba, general, hay dos Agarrame, agarrame, agarrame Bueno, 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 bueno Oye, se mataron a mi squad, a ver, vámonos, no, vámonos a curarlo Vamos a curarlo, vamos a curarlo ¿A dónde están los carros, peloco? Vamos con el carro a curarlo mejor Oye, ya queda poquita gente, pues, hermano Qué locura, hermano, la araña esa Yo nunca había jugado con esa araña Esta es el preo, ahorita la hacemos bien, bien No, no, pero esto está bueno, ya este video está, me encantó De verdad que sí, una locura, hermano Oye, esto es una locura Chicos, pónganos un reto, ¿qué quieren que hagamos? ¿Con qué habilidad quieren que juguemos? El reto, el coño, que me matan Por la tienda, la tienda, yo me encargo de ello Vaya a la tienda Para que se lo tomo ¿Dónde están? ¿Dónde están? El problema es el control respirativo La araña anda buscando a alguien O ya trabo a alguien por acá No sé, no sé, la araña se me perdió Me robaron mi arañita Yo creo que ya la veo mal Mira, está cayendo gente Muerto el de allá Déjame ponerme una para aquí Curadme que estoy medio muerto Oye, qué locura esa araña Bueno, quedan dos nada más, por loco Gracias, Foxito No quedan dos nada más, por loco Lo tienes por allá No, con las últimas No, no ¿Pero quién te mató? ¿Quién te mató? La zona Ah, la zona te mató, fue loco A general, pila por ahí, pila por ahí A ver, ya voy para allá Por acá están los dos Esta es la partida más loca que juega mi Free Fire de toda la vida A lo loco hemos jugado esta partida Así a lo loco, loco, loco Tiene espacio ahí, general A ver, arañita Busca a alguien Busca a alguien, arañita Bueno, se mató ese Queda uno más Lo tengo por aquí ¿Dónde está el tipo, loco? Está acá, creo Está por acá, creo Ya lo vi, ya lo vi Se murió Chicos, esto estuvo en película La araña es una habilidad súper épica Yo nunca la había probado Es la primera vez que hubo con esa habilidad Espero que les haya gustado el video Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima Vaquero Chao, chao